Joder tío No nos vengas de entendido, soy la regla de tus novias No hagas la risa por una miseria Ni si es tu vocación trafica que alguien tiene que mover la feria Me gusta usar como ases los pezones de esas niñas No sé por qué, pero una vez desvirgadas ya no ven lo que les dicen sus papás ¿Qué le pasa a mi hija? Verás Ahora le gusta tragarle fa y abrirse de piernas en el asiento de atrás Házmelo a pelo que el roce me mola más Grita busbún y depilado hasta las cejas Su atractivo deambula en salir más pintado que Bela Lugosi En la peli de Drácula No cometáis el error de llamarme machista Simplemente pa' ver golfas me quedo con las revistas Y mis bajas largas al acabar de cagar Con la polla como un tomate de huerta de menear Latente el glande parece que va a estallar Tú eres tan perra que te deberían de atar Con el criollo hemos venido a doblegar Carroñas sonando en tu car Somos la cara oculta tras el cristal Con mirada de odio como el retrato de Dorian En esta bolsa claustrofobia solo hay aire artificial Letras que sientan como un tacto rectal Pa' to' la puta llegó vuestro semental Menta con vainilla, mi vida es una rumba continua Tengo unas cantinas preferidas y María Teresa tiene lo que tiene Ganas de rumbear ya somos dos, mi amor, así que dele Sin miedo preparado para todo lo que viene Que no sabré saber pero sé que aprender duele Una sola persona que sea lo que parece Morenita lunática representa mi fiebre Marihuana colombiana de Santa Marta Punto naranja y aguardiente antioqueño no más, mami Ese criollo de amarillo, azul y rojo Menudo hijo de puta se hace un porro de acinoso Tú llévame a la playa, a la cala, a la montaña nevada de mi napia Harta zarpa, también llevamos placa ya que ha estado por la plata Mi patria es el planeta, hermano, hace un favor y viaja Hispano, latino, es demasiado estilo La madre que me parió no sabe lo que hizo Pues yo no soy el padre pero soy el hijo de algo maldito Que predijo lo que hasta ahora he dicho Tip-hop, beat-pop, ritmos, himnos de barrio Dignos de violencia, el vecindario es nuestro Putas, que roño es Taila Nena, nena, de lo que te espera Antes de perdío al río más vale que rece al tío A lo minero, va a salir de este agujero Loco el rico, putre el globo Estemos o no estemos, el mundo gira igual de sucio Memo, me moriré sin joderos lo bastante, creo yo Creo, creo que el careo con los dioses cuando mueres es un cuento Y si no, el infierno nos espera de fijo Ciegos de grifa, retorcidas mentes lúcidas En el cerebro atizan a los presos de sus pintas Mis varios de rap eran en cinta Frases con desidia, en tu ingle mil delicias por tus nalgas Mis arritmias, mis noches con algunas líneas La explosión y mi vida riman de alguna forma Como el naufragio y el mar Al sentir la soledad, amarás tus garrapatatas Escribo lo que me ahoga, no canciones Pa' que se pongan zorra traps que son rocas Hostias que le debo a la vida por saltarme como me trata A tu grupo le engancho de los pelos, lo arrastro y lo mato a pedradas Yo como furio enlatada, falta una vuelta pa' pasar la rosca Y que salga tú el magma, mama, la vida es una farsa Enmascarados con un interior atroz Momificados con Frankenstein dentro Como Boris Karloff Faltos de amor, sobraos de flow, de dio y de soul De llavis, cegaos, de jazz, sin rap, sin flon Y a cualquiera de mis muchas le sobra motivo Pensaba por tabaco y no volver Se les escapan entre los dedos diminutos Seres que en transistores de estéreo se esconden Son el criollo, el niño que no duerme y el buitre No sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis No sois el contenido de vuestra cartera No sois vuestros pantalones Sois la mierda cantante y danzante del mundo No sois vuestra cartera